¡Órale pues! ¡Hámoslo, gracias! Con otra iba a casarse No más porque las podrían Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro era el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron ella al mamá lo llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Con muerte si me querías No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortida Con ella le dio seis tiros Luego se mató la bonita No te puedes dar la bonita Gracias.